Y eso, también tenemos amigos del curso, tenemos amigos en toda la región del curso, no van a loboza, y gracias a la escena gente va a salir, arriba, arriba, levante la mano y dice, ponte a bailar, ponte a gozar, una batacina batina, ponte a bailar, ponte a bailar, una batacina batina, vamos a ir pa' aquí, vamos a ir pa' allá, y ese batacina batino, vamos a ir pa' aquí, vamos a ir pa' allá, y otro batacina batacina, y la canción dice, bueno, sí, ahí, ¡Vamos a ir pa' allá, y ese batacina batacina, ponte a bailar, 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 p ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¡Generación de los nuevos, señores! ¡Ahora! ¿Quién? ¡Que se vaya así, mira! ¡Vuelvanse! 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 Y una vacina ayata, y una vacina La de San Agente va a salir La de San Agente va a salir Y bailando la cena Y un teléfono ¡Gracias! ¡Así, así, así! ¡No me lo hacen, no! ¡Porque somos y seremos! ¡Y enubación por la esencia! ¡Para que te denas, amigos, no el gusto! Todos bailando y ojo-jo Todos gozamos a gloria ojo-jo Todos bailando y ojo-jo ¡Y ojo-jo! ¡Una banda sin la batida! 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 ¡Una banda sin la sabor! ¡Gracias a los grandes amigos de más! ¡Los grandes amigos del curso! ¡La gente del boxeo, no va a caer! ¡Para mí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Bueno, dos, cero! ¡Y que no se prosigue con sentimiento! ¡Una y otra vez! ¡Una banda sin la batida! ¡Que no se prosigue con sentimiento! ¡Una banda sin la batida! ¡Una banda sin la batida! ¡Una banda sin la batida! No aguanta, no aguanta, no aguanta ¿Qué le va a salirse? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo es el Eugilis? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué? Dock me a salirse Yo nada en sufriré por ti Pero yo no me nace Hoy no me nace Yo nada en sufriré por ti Pero yo no me nace Hoy no me nace ¿Cómo es el Eugilis? Ey Viene así ¡Esa! ¡Brasos míos! ¡Ya lo sabía! ¡Ya sabía que en la voz tenía un salto! Esa es mi papá la vale, si él ojuele ¡Llegaste la abajo! ¡Ban o manos arriba! ¡Los abrazos arriba! ¡Pan o manos arriba! ¡Los abrazos arriba! ¡Dores a las soleras! Dale a las mujeres, dale a las soltinas ¡Muélvete, ósalo, muélvete, ósalo! Ahora ¿Qué pasó? Dejé, dejé ¿Qué pasa si no me podías sentir? Dejé ¿Qué pasa si no? No, 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 no Y así, bocino, bailando, bocino, bailando, bocino, como es así, bocino, sigue arriba, ajá, y la toma, baila, y la toma, baila, y la toma, baila, y la toma, bocino, bailando, chula, i la Bentley, si el amor de ti, si el amor de ti, lo copano, baila, y la damit, no sé, no, sé, no, sé, no, sé, De nación unboxio de niños 5 horas 6 billones 3 horas 7 delżonga 8 semanas Bueno 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 sí Bueno 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 sí Sa, 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 budgetini sasa, sa, sa, budgetini ¡Sa, sa, 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 pañanino! ¡Habana! Una baila sin a los mujeres, y otra baila sin a los varones Una baila sin a los mujeres, y otra baila sin a los varones ¡Vámonos, gozaron! ¡Así, gozaron! ¡Así, gozaron! ¡Vos sabores, anoche! ¡Vámonos! ¡En los deslaces! ¡A Richard Joseph! ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! ¡Eso, sí! ¡Sí! ¡Predor a la mujer, a los negras, a los negras, a los negras, arriba! ¡Dónde están las dos negras! 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 Peñita, boquita, de calabrino, pañita, boquita, de calabrino, pañita, de calabrino... ¡Ahora! ¡Pinturita! ¡Callerita! ¡Pinturita! ¡Palerita! ¡Pinturita! ¡Callerita! Y ahora ya la luz! Cuando te cuento, cuando diga que te ganes un mejor o cuando caminas tu amor a tus piernas sin dormir y así es cuando ya no hay que tener un poco más de mi vida y así es cuando caminas tu amor a tus piernas sin dormir Asi! Cuando caminas tu amor a tus piernas sin dormir y así es cuando se llama tu familia ¡Si! ¡Si! ¡Los amantes de amor! ¡Nosotros en solo será! ¡Demiendo sin cuenta en mar! ¡Será si ya se repiten! ¡Sí! ¡Celebre la cena! ¡Celebre la cena! ¡Toma la cena! ¡La río! ¡Toma la cena! ¡Toma la cenita! ¡Toma la cena! ¡Toma la cena! ¡Toma la cena! ¡Toma la cena! Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No sé soñar, no sé crecer, no quiero morir. ¡Voy a hacerle! Sin tu amor, no sé vivir, no sé soñar, con el dolor de enamorado, con los corazones románticos. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. No sé soñar, no sé crecer, no quiero morir. ¡Voy a hacerle! 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 ¡Voy a hacerle!